¿Desde cuándo existía la autoridad editada del libro, por favor? Sí, a textos judaicos. Y parecía que estaba celebrando el sábado. No hay lugar a dudas. Discúlpeme, ¿dónde está su señor? Mi señor está en el cielo, el tuyo no sé. No hay ninguna duda. Lo usaremos como prueba contra él. La galleta está dando un juego. Se ha trincerado ahí, que venga. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. ¿Vale? ¿Dónde? Quieto. Dile que pare. Baja la galleta. Baja la galleta. ¡Baja la galleta, galleta, vente! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! 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 Trae una silla. Seguidme y muero todo en diez días de palmo. Para vuestra merced, más que para vuestra excelencia. Ni siquiera vuestra propia religión es algo a lo que honráis. ¿No está escrito en la ley que no se debe deshonrar el sábado derramando sangre? ¿Judío? Esto estaba en vuestro hogar. ¿Qué os reís? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Decidme, ¿quién lo ha encontrado? Yo. ¿Vos entaches en mi casa? ¿Sí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y quién soy vos? Si puedes, a veces. ¡Un inquisidor! ¡Ni siquiera sabéis dar la comunión! ¡No os atreveréis a levantarme la voz! Vuestra esquirpe está manchada. No sois noble afuero de Castilla. Sois un insincero judaizante. No tenéis ninguna prueba. Tan solo vuestra palabra contra la de un noble. Un noble cuyo padre fue sirviente del rey de Castilla. ¿Y qué sois vos? ¿Eh? ¿Qué sois vos? Venid de la más baja estofa. ¿Algún fraile sabiado de vos? ¿Le disteis vuestra gracia? ¿Eh? ¿Cómo estáis aquí? Ni siquiera sabéis la comunión. ¡No sabéis nada! No, amigo mío. Yo sé desenmascarar a hombres como vos. Desenmascarar. Porque cuando Granada sea tomada, España será solo para los cristianos. ¿Pero es que me importe lo que pase en Granada? ¿Pero es que no sé lo que está pasando aquí? Bien. Os digo, el virote ha llegado al hueso y seguramente muera durante la noche. Pero sé lo que está pasando aquí. No tengo familia ni descendencia. ¿Y queréis quedaros con mis tierras, verdad? ¿Quién no son mías? ¿El varo de Aragón? Ese fraile llamado... Don Quema. Podéis esputar todos los insultos que se os ocurran. Estáis muertos. Mirad bien mi cara. No me lleguéis al sitio donde llegáis que llegáis. Esto será lo último que veáis. Todos morimos. Pero a diferencia de vuestra merced, yo como cristiano, acepto ese sino. Pero, a fe mía, que vuestra merced morirá antes que yo. Llevaos a esta escuela. ¡Arriba! ¿Qué me ha dicho? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Respetad a los moribundos! ¡Vosotros moribundos! ¡Tocador! ¡Vamos! ¡Arriba! Los hombres se están rodeando la villa en Quisirana. ¡No! ¡Vamos! ¡Lo mismo!